Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cabal. Hemos debido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando su salario. Delimitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Gracias!